Néstor Tenenbaum, 10-14 minutos, ganó Central, así que yo estoy de buen humor. Bueno. Así que podés decirme cualquier cosa, podés cuestionarme lo que quieras. El Poder Judicial es un ejemplo. Es un ejemplo de transparencia. No, viste qué bolonque que están teniendo hablando del Poder Judicial. ¿Lo escuchaste, Paul Trony? No. Es el senador, por Formosa, tiene siete senadores, la libertad avanza nada más. Pensando en Lijo, ¿no? Bueno, dijo ayer, no voy a votar a Lijo, es el candidato de la impunidad y de la casta. La libertad avanza. A esto hay que sumar declaraciones de hace algunos días de Luis Juez, diciendo que tampoco acompaña... ¿Eso dijo Juez? Sí. Atención con ese dato. Así que los votos para Lijo da la sensación que los únicos que los pueden aportar son senadores del peronismo y del radicalismo. Si no, es muy difícil. No, no, pará, necesita dos tercios, con lo cual... Está difícil, ¿eh? No, tiene que traer mucho. Está complicado. Creo que ahí por eso empezó a discutirse fuerte lo de ampliar la corte, ¿no? Perdóname, ¿los votos de Lijo son los de Cristina? ¿O no? Porque si el kirchnerismo dice no... No pasa. Dos tercios no hay. No pasa. O el radicalismo. Está bien, pero el kirchnerismo... Pero el peso grande, sí. Más la base... El kirchnerismo solo lo para, si quisiera. El peronismo va. La bancada peronista es la que decide que un juez entre o no entre. Y el PRO también. Sí. Este... Sí, sí, sí. Juntar, son 72 senadores, tenés que juntar 24 o 25 para trabarlo. Pero, bueno, el kirchnerismo tiene 32. Ya está. No hay más que discutir. Sí, claro. Bueno, veremos. Ahí está... Se volvió la idea de ampliar la corte justamente por eso, ¿no? Para repartir. Para repartir y que, bueno, se llega a un acuerdo. Entonces, pues, sí, empezamos a meter... Me pareció interesante lo que decía Paltrón y porque, además de las impugnaciones que le hace a nivel ético, dice, no es bueno que sea miembro de la corte por la edad, porque está poniendo a una persona que va a estar 25 años en la corte, porque no cumple el cupo, y después le imputa lo de la causa Chicone, esencialmente. Eso es, porque favoreció a Infran en una causa, mandó a Formosa una causa vinculada a Chicone que favoreció a Infran. Exacto. Ese es el tema. Exacto. Bueno, ¿qué más que me pareció interesante? Esas cositas, yo a veces me anoto cosas que no son tan relevantes en la agenda. Hola, vos sabés que veía ayer un procedimiento que se hizo en la hidrovía, en un puerto de Paraguay, porque yo viste que hincho bastante con el tema de Rosario de que ahí hay un problema con los puertos privados, que no tienen casi control. En un puerto privado cercano a Asunción, Cacupemí, encontró en un cargamento 4.000 kilos de cocaína en Bolsa de Azúcar, que terminaba en Bélgica, en Asperes. La hidrovía es un problemón con el tema de la droga, y la falta de controles a los puertos privados en toda la franja esa. Porque cada empresa tiene un puerto. Antes lo que era el puerto estatal, donde vos tenés más injerencia, tenés puertos privados. No es la primera vez que pasa, y me llamó la atención que no tuviera tanta difusión. ¿Y qué más vi que me pareció interesante? Bueno, la reunión de la CGT la vamos a tratar ahora. Tenemos un invitado que es un dirigente gremial muy importante. El bolonqui de la planta, por la planta de gas licuado, alucinante entre Axel Kicillof y Beretilnek, también hay que seguirlo con mucha atención. Yo cuando fui a presentar el libro Bahía, había bastante pesimismo. Claro, es una obra de una magnitud que te cambia un poco la ecuación económica de una ciudad. Y estaban bastante pesimistas los periodistas con los que yo hablé de que se pudiera quedar en Bahía Blanca. Al principio era número opuesto. Es decir, una obra en una ciudad importante, con puertos, como Bahía Blanca, etc. Pero justamente como Kicillof no adhiere el Riggi, no lo avaló y no adhiere, pensaban que esto terminaba en Punta Colorada, se llama la localidad de Río Negro que está peleando Beretilnek. Pero digo, qué disyuntiva compleja tiene ahí el amigo Axel Kicillof. Muy complicada. ¿Y qué más vi que me interesó? Mirá, te estoy haciendo un parte de situación. Me llegó hoy una encuesta de creencias sociales que tiene algunos datos que contradicen lo que nosotros venimos advirtiendo, que mucha gente descree la democracia. Está hecho en la Argentina, obviamente. Primer informe de creencias sociales, democracia y consensos, lo hace pulsar, que es el observatorio de la UBA, por eso me pareció interesante, no es una empresa privada. Y entre otras cosas, yo sé que hay una alta valoración del sistema democrático, me llamó la atención, obviamente, para bien, qué tan importante es para usted vivir en un país que se gobierna democráticamente. Y tenés que el 9.3, dice que absolutamente importante, es la escala. Y después tenés... En escala de 0 a 10. Sí. Y después tenés qué tan democrático considera que es el país, la franja de 18 a 23. Los jóvenes tienen una creencia que es más democrático que los más viejos. Entre 18 y 23, y 24 y 30, cerca del 7, y cuando te vas más arriba, baja esa tendencia. Nada, me pareció un poquito alentador en el medio de... Y cuando le preguntan, hay un montón de preguntas, ¿no? ¿Con cuál de las siguientes frases está más de acuerdo? ¿La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno? El 81%. Mirá. ¿No? Sorprendente. ¿En algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático? 12%. Mirá. Bueno, nada. Es muy poquito. Sí, me pareció... Y además la pregunta es muy abierta. En algunas circunstancias habría que ver en qué circunstancias están pensando, pero igual es una minoría muy insignificante. Muy pequeña. Y te leo la última. ¿Con cuál de las siguientes frases está más de acuerdo? Le preguntan a la gente. ¿Un gobierno democrático siempre debería terminar su mandato sin importar qué suceda? Y dice que sí el 57%. Si el gobierno democrático no da soluciones a la población, ¿deberían reemplazarlo antes que termine su mandato? El 42%. Ese sí es alto. Ese sí es alto. Pero eso no es antidemocrático. No. Porque reemplazarlo significa reemplazarlo por vía democrática también. Sí, pero hay que ver qué se interpreta acá. Pero sí, debe ser más esa mirada que la de una dictadura. Pero dice que debería ser reemplazado por un golpe de Estado, por un líder carismático que anule la división de poder. No sé, alguna cosa así como más dura. Bien. Y por último, ¿querés que a estudiantes lo administren una sociedad anónima? No sé que no soy dogmático en eso. Si vos me decís en términos de valores, me da ganas de ser romántico, decir que prefiero una propiedad social, como son las sociedades sin fines de lucro. Pero después cuando veo en qué persona se transforma eso, aparece el chiquitapia. Claro. Entonces, y después cuando veo lo privado, y depende, depende cómo lo administra cada uno. Pero el proyecto de gobierno, en ese punto a mí no me parece terrible, porque lo que plantea es si el 75% de los socios, o sea, plantea una mayoría abrumadora a favor de la privatización. Que dudo que ocurra, porque, a ver, los que están ahora a cargo de los clubes no quieren que ocurra porque serían reemplazados. Yo no tengo una visión... A mí me parece que como todo en Argentina se discuta a blanco o negro, a matar o morir. Pero digo, hay opciones, por ejemplo, me venía contando Fede Yáñez, que en Alemania, por ejemplo, hay participación privada en las acciones, pero es menos del 49%. O sea, la mayoría queda en manejo del club. Esa es una opción interesante. Por lo menos para debatir. A ver, yo lo escuché a Verón diciendo, yo no creo que los clubes tengan que ser privados, pero creo que hay que buscar mecanismos por los cuales sea rentable para las empresas privadas invertir en los clubes. Entonces, si vos tenés un club que es eficiente deportivamente, tal vez una empresa privada quiera poner algo más guita, porque eso es un negocio, un negocio en lo televisivo, un negocio en lo que sea, y se puedan buscar acuerdos entre clubes y capitales privados para que eso crezca. No, no tengo idea, ni soy especialista en el tema. Lo que digo es que, a ver, en algunos lugares hay que poder pensar, no es que vos tenés que estar en contra, a priori, de todo lo que dice Milley, porque Milley algunas cosas puede decir que sean correctas, y otras que no. El tema es que el debate se abra con alguna seriedad, no para que estemos hablando de esto en vez de la caída del salario, la malaria general que hay en la economía, ¿no? Sería eso interesante. A mí lo que no me gustaría es que una empresa de pronto anule cosas que les parece que no son rentables, y de pronto no hay más fútbol infantil, o no hay más volei, o se cierra la pileta porque hay que poner todo en el fútbol. Eso sí me parece. Mirá, hay algo que a mí me parece que, hoy lo comentaba a las ocho, que me parece que es interesante que está pasando, que la economía está discutiendo quizá lo que más valora Milley de sí mismo. ¿Por qué digo eso? Porque Milley, si algo se siente orgulloso y siente que en eso es definitivamente superior a todos los demás, es en el saber económico. Y ayer pasó algo que a mí me dejó pensando por la coincidencia. Es un momento de inestabilidad financiera. De hecho, la apertura del mercado hoy vuelve a marcar una suba del riesgo país. En este momento del país, una suba muy leve, pero del 0,5%. Sí, pero sube hace otro día. Vuelve a ser. Un riesgo país que está en 1.600 puntos, cuando llegó a estar a 1.200 en el momento de la administración de Milley, 1.600 es agosto del 2001. O sea, antes de la explosión, no quiere decir que esto termine así, pero antes de la explosión del 2001, el riesgo país estaba en 1.600. O sea, la Argentina era un país muy endeudado y no podía financiarse porque dado que era muy endeudado, nadie le prestaba. Y no podía mostrar que iba a pagar la deuda. Entonces subía el riesgo país cada uno todo el tiempo porque los tenedores de bonos se desprendían de los bonos. No quiero financiar ese país, yo sé que no me va a pagar. Entonces, y uno piensa, ayer mismo, cuando uno ve esta turbulencia, el ministro de Economía, Luis Caputo, festejó que era el séptimo mes con superávit fiscal y superávit financiero. Entonces vos decís, hay algo que no concuerda. ¿Cuál es la teoría de Milley? Que si vos tenés superávit fiscal y superávit financiero... Todo anda fenómeno. No sé si todo anda fenómeno, pero todo tiende a tranquilizarse. Entonces vos decís, bueno, tuviste siete meses. Por él es que él puede decir, entre tantas cosas que dice, porque él dice muchas cosas y muchas cosas que muchas veces son contradictorias, él te puede decir, yo no dije que en siete meses iba a tranquilizar. Alguna vez dijo, tarda 18 meses. Está bien, pero lo que uno puede pensar es que a medida que vos van pasando los meses y vos matas mes tras mes superávit fiscal y financiero, con el costo social que tiene eso, lo que vas a lograr es una tranquilidad cada vez mayor. Y sin embargo, lo que pasó en los últimos cuatro meses es que hay una intranquilidad cada vez mayor. Entonces, evidentemente, hay algo de la teoría que está crujiendo. Si vos estás haciendo lo que dijiste que vas a hacer para generar tranquilidad, lo haces, lo haces más que nadie. Es el ajuste más importante del mundo y no hay tranquilidad. Entonces, la pregunta hoy es, primero, si Milley es capaz de darse cuenta que algo de la teoría de él no está funcionando, y yo creo que es algo que... Es que si no lo registran, lo va a modificar, además. Que le va a dar, que debe estar generando un cortocircuito muy fuerte. Mirá, la semana pasada hubo una discusión que, viste, vos la seguís, uno la sigue porque es como muy puntilloso. La semana pasada, cuando ya subía el riesgo país y subían los dólares, muchos economistas y los liberales que critican al gobierno estaban marcando que el gobierno había emitido de más, que había emitido mucho. En ese momento, Caputo hizo un tuit, Caputo últimamente está realmente muy agresivo, diciendo, no puedo creer la deshonestidad intelectual de los economistas que no ven que esa emisión es porque hay más demanda de dinero y entonces no es inflacionaria. Queremos que haya más demanda de dinero. Es un tuit muy curioso porque hay más demanda de dinero cuando hay más intercambio, digamos, transacciones, y eso tiene que ver con la reactivación, y no hay ningún indicador que dé reactivación. Está anunciando la Unión Industrial la caída del 14,3% desde mayo. Por eso, la malaria es impactante en ese sentido. Impresionante. Pero él argumenta eso. Entonces el argumento es, la emisión que estamos haciendo está bien. Cuatro días después, la teoría cruje, y su anuncio es que no va a emitir más nada, con lo cual se desautoriza algo que no es que dijo hace tres meses, lo dijo tres días antes. Sí, sí, impresionante. Entonces es evidente que a ellos les está produciendo algo, diciendo, che, ¿estará funcionando esto o qué? Si no hay déficit, hay tranquilidad. Yo ayer planteé esto en Twitter. Dije, che, no quiero chicanear, porque sé que yo también chicaneo, Twitter es el lugar de la chicana, pero acá hay algo de la teoría que no está funcionando. Y entonces tuve tres tipos de respuestas. La respuesta de los mileístas es, callate, boludo. Habla de lo que sabe, eso es un estúpido, para empezar. Y después van escalando los asuntos. Pero después hay respuestas de ortodoxos y de otorodoxos. Los ortodoxos que te dicen, es que no hay su... Ellos dicen que es superhéroe fiscal y superhéroe financiero, pero lo que hay es más deuda. Claro, porque va pateando todo para adelante. De hecho, ayer salió el dato de la deuda pública del Estado, es la más alta de la historia, y aumentó 17 mil millones de dólares en la época de Milei. Eso dicen los ortodoxos. Están dibujando algo que no existe, por eso los efectos que tienen no son los que ellos dicen que tienen que tener. Claro, porque si no, debería ser más positivo. Esa es la mirada de la ortodoxia para el periodo post-Milei. Esto no fue liberalismo, sino fue algo mal hecho, de hecho, regulaban el tipo de cambio. Pero, ¿qué es lo que hacen siempre los defensores de una ideología? También algunos dicen que la Unión Soviética no era del comunismo verdadero. Exacto, no aplicaron lo que había que haber aplicado. ¿Qué te dicen los heterodoxos? Eso me interesa, ¿verdad? Y te dicen, no está mirando el dólar. Si vos retrasás el dólar, es obvio que tenés drenaje de dólares porque está barato, y cada vez tenés menos dólares, y además la economía se vuelve menos competitiva, y los exportadores no liquidan, etcétera, etcétera. O sea, no es solamente, o te dicen lo que, no sé si lo escuchaste, ayer dijo Guzmán. Guzmán dijo, finalmente, la capacidad de una economía de generar dólares es la capacidad que tiene de generar riqueza. Si vos haces un ajuste... Claro, porque después tenés que vender. Claro, es como alguien que de repente dejó de trabajar, y entonces decir, ¿por qué no me prestan si dejé de trabajar? Y porque tenés menos ingresos, es bastante elemental. Porque no vas a poder pagar, por eso no te presto. Entonces dice, el problema no es solamente superar el fiscal y financiero, sino también que lo hagas de tal manera que la economía se dañe lo menos posible. En cualquier lugar, en cualquier caso, vos tenés ahí dos piradas. Una que dice, no son coherentes con lo que dicen, y otras dicen, sí son coherentes, pero lo que ven está totalmente... Sí, yo nunca vi, te digo, no sé si es lo que te pasó, nunca vi críticas de sectores tan diferentes a una propuesta económica. Esta unidad en que te critican los liberales, muy liberales, o los ortodoxos, como decís vos, y te critica el kirchnerismo, ponele. La sensación que tienen todos es que si vos haces un ajuste como el que se hizo, esto del 14,3% de caída en la industria, tiene que ser un ajuste, un ajuste que muchas veces un país lo necesita, y en este caso, a mi entender, ver cómo me va a reputear, pero para mí lo necesitaba... Lo iba a hacer masa probablemente de alguna manera. Sí, sí, claro que sí, pero un ajuste es una operación muy sofisticada, muy sofisticada. Un ajuste puede ser bien hecho o mal hecho. Lo que yo veo de todos estos sectores, ¿por qué no miraste el dólar? ¿Por qué no miraste la actividad productiva? ¿Por qué no miraste lo suficiente? Porque no pensás tampoco en incrementar recursos, no solamente un ajuste tiene que ser... Porque mentiste, bueno, por distintas razones te dicen, ese ajuste que generó tanto daño social, está mal hecho. Y hoy en día, la gran pregunta es cómo salen de este quilombo. Más allá de que un día baje el dólar y otro día suba, porque esto no es lineal. Hoy lo decía María Dal Poyeto. Ayer, tanto Claudio Lozano como Martín Guzmán dijeron salen por la dolarización, van a recibir guita de Trump. De dos miradas, compra otra apuesta, si se quiere. O vuestra. Pero después yo fui preguntando a varios, mira, hubo un economista muy cercano a Macri que me dijo, escúchame, vos sos el Fondo Monetario, le prestaste a un país 50.000 millones de dólares y no te lo puede pagar. ¿Le prestarías 20.000 más? Va a haber más dólares, más préstamos, que no te va a poder pagar. Es evidente que la Argentina, en este esquema al menos, no puede pagar la deuda. Lo que pasa es que el gobierno piensa que viene Trump y lo hace, claro. Y bueno, después tenés que pagar eso, ¿no? Bueno, pero ya lo hizo, ¿no? Ya nos dio la guita cuando no debería haberla dado, violando su código, su propio estatuto. Yo hablo con muchos economistas que conocen al Fondo, que te dicen... Y vos te pensé que eso no va a pasar. No, 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 no digo que no me parecen. A Guzmán le parece, y la vez pasada a Guzmán decía que Alejandro Werner, que era un ex funcionario del Fondo, dice, eso está en condiciones de que pase. Hay gente que cree que puede pasar, pero mucha gente acá que te dice, eso es una mitología. Y que ya dio varias señales en Estados Unidos del Fondo de que eso no se va a repetir. Eso se verá. Y sí, sí, lo sabremos en breve. En un ratito estamos conversando con Daniel Jofra. Quizás no es de los dirigentes gremiales más conocidos, pero es un dirigente sindical muy relevante. Pero además es cierto que en este espacio de 10 a 11, creo que es el primer dirigente sindical. Sí. El Pollo Sobrero, no sé si lo vino alguna vez. En Alpace, sí, me parece que vino alguna vez. Ya se me mezcla a mí, lo que hacemos vos, lo que hago yo. Mucha gente, claro. Pero, porque es interesante, primero porque es el secretario general de un sindicato muy poderoso que es Aceiteros, ¿no? Digo poderoso en realidad porque cobran buenos salarios, porque tienen, cada vez que toman una medida de fuerza, se siente, es como transporte, ¿no? Porque tiene que ver justamente con uno de los sectores que tiene gran incidencia en el ingreso de dólares, ahora que estamos hablando de dos dólares. Y viene un momento muy importante, muy interesante, porque ayer se reunió la CGT con el gobierno. Y hay, obviamente, muchos puntos en discusión. Así que en un ratito estamos hablando con Daniel Jofra, secretario general de Aceiteros. Pase lo que pase Con Ernesto Tenenbaum y Reinaldo Sietecase Lunes a viernes de 10 a 11 En Radio Comunicación